Hola, hemos tratado de replicar el error que nos comentas, que no aparezca el botón compartir o el botón share en el proyecto de Scratch. Bien, cuando abrimos un proyecto base de Scratch como en nuestro caso, los proyectos que ya tenemos listos para reinventar, sucede lo siguiente. Al acceder al estudio, elegimos el archivo que vamos a reinventar y si accedemos a ver dentro, en efecto, el botón que aparece no es el botón compartir sino el botón remix, el botón reinventar. Por lo tanto, para poder compartir un proyecto, primero debemos reinventar el proyecto y una vez reinventado aparecerá ya el botón share que nos permite hacer público nuestro proyecto. Espero que de esta manera lo podamos solucionar. Un saludo.